Hola, ¿qué tal, señores? Muy buenas tardes. ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Hoy tenemos una gran clase, una clase de Django con Python. Para toda la gente que apenas está realizando su examen o lo realizó el día de ayer y tuvo problemas con Python, bueno, estamos afortunados. Hoy Christian nos va a hablar de una forma nueva y un complemento del ejercicio de Arturo Jamaica con Django. Y, bueno, vamos un poco atrasados, pero la idea es que después de que termine la exposición, se contacten con AirSoul, con Christian, en caso de que tengan más preguntas. También ya les vamos a pasar la liga de GitHub con el ejercicio. Y, finalmente, dentro de una semana, tendremos el week completo ya dentro de la plataforma para que también ustedes puedan estudiarlo cómodamente. Les presento a Christian Sepúlveda. Y, pues, adelante, Christian, es tu público y, pues, muchísima suerte. Adelante. Hola, mi nombre es Christian, soy de Chile y les vengo a presentar una clase de Python o Django, mejor dicho. Un poco más, como dijo Mike, complementando la clase de Arturo. Voy a ocupar incluso el mismo diseño que ocupó Arturo en su clase. Y vamos a hacer, básicamente, lo que les voy a mostrar en estos momentos. No sé, ¿se nota bien? Lo que quiero mostrar es esto. Ya, vamos a agregar productos. Se van a agregar acá, con su categoría correspondiente. Las categorías con claves foráneas, claramente, todo por base de datos, una descripción. Y lo vamos a agregar para mostrarlo acá, en un listado. Y también, obviamente, se va a poder actualizar. Ya. Como ven acá, pasando por parámetros. Todo bien completo, para que sepan cómo ocupar los formularios, formularios a base de modelos, formularios normales, a mano. Entonces, comenzamos. Primero voy a desactivar esto. Muy bien. No voy a presentar nada, lo básico que presentó Arturo. Esta es como una clase, básicamente, un poco más avanzada. Entonces, si tienen problemita con lo que es Django, con lo que es Python, espero que hayan visto la primera clase. Ya. Muy bien. Lo primero que voy a hacer es crear un proyecto en Django. Para eso, se ocupa Django.admin.py start project. Y voy a ponerle curso. En una carpeta cualquiera, no interesa. Y ya con eso... Lo siento. Cursos. Cursos. Bueno, play. Y ya con esto, entramos a Cursos. Bien, no quiero que de nuevo. Y vamos a tener, en la carpeta que recién creamos, vamos a tener una carpeta llamada Cursos. Y el archivo manage.py que va a ser el responsable de activar Django o los respectivos modelos, etcétera, etcétera. Muy bien. Vamos a poner nuestro archivito, lo que recién creamos. Subline. Voy a aumentar. Ahí está, la carpeta manage. Bueno, expliquemos un poco para que no queden tan mal. Si es que no han visto el curso. El init.py es básicamente es un archivo que dice, le dice a Django que esto es una aplicación. Es un archivo vacío como pueden ver. Es yon bajo, yon bajo, init, yon bajo, yon bajo, punto pi. Nada más. Setting.py, aquí van a ver las configuraciones, claramente. Aquí van a poner las conexiones a la base de datos, etcétera, etcétera. El url. Recuerden que esto no es Apache. Tienen que poner, tienen que colocar por cada url. Aquí. Distinto. Aquí van a ver. El wsgi. Esto no tengo mucha idea de lo que es, pero por lo que he estudiado es como para hacer que Django, por lo que entiendo, para hacer que Django funcione como en Apache, por ejemplo. Ya. Muy bien. Con nuestro proyecto creado, entramos. Damos python manage.py, llamando al archivo manage.ruleserver. Damos a Chrome. Damos a Chrome. Y como van a ver, ya estamos, ya funciona, Django, perfectamente. Cristian. ¿Eh? ¿Puedes subirle un poquito más a la fuente de la consola y al... Ah, ya. Sí, gracias. Ya, pero... No. Eh, ¿dónde se ve eso, eh? Eh, ¿dónde se ve eso, eh? Mmm... Mmm... Mostra... Mostra... No encuentro dónde subirle. Ah, pequeño, resuceso... A ver... ¿Sí lo encuentras, Cristian, o te está fallando? A ver... Aquí creo que... Sí, aquí está. Sí, es para que lo puedan ver los estudiantes mejor. Ahí. Ok, perfecto. Gracias, Cristian. Ya. Bueno, a lo mejor un poquito más. Es que siento que se regresó. Porfa, un poquito más. Ahí está. Perfecto, adelante. Adelante, Cristian. Continúan. Gracias. Ya. Lo primero que vamos a crear va a ser... Vamos a ver lo que es el administrador. Ya. Para configurar el administrador, solamente hay que ir al setting.py. Porque vamos a ver en español. Acá fácilmente se puede cambiar a español. Ya no. No hay problema. Para activar el administrador, el install app. Donde van las aplicaciones. Es una pregunta del examen. Aquí pueden ver, solo con esa línea, ya hemos activado el administrador. Y, obviamente, como les dije, aquí van a ver las urls. Hay que descomentar estas dos líneas. Y donde dice admin. Y ya va a salir un error 404. Django, por defecto, está trabajando en debug, en modo debug. Para cambiarlo, hay que ir al setting.py. Y de vez de poner... De vez de un true, un false. Pero va a haber unos problemitas con los estilos, cosas así del administrador, que mejor ahora no solucionaremos. Muy bien. Entonces, para activar. Aquí ya dice que tenemos una url. Admin.py. Y va a mandar error. ¿Por qué no tenemos los datos de la base de datos? Para configurar la base de datos, me voy a crear una nueva base de datos. Y aquí tenemos ya la base de datos, cursos. Para configurar la base de datos, que hemos recién creado, nos vamos al setting.py. Al final, acá, de la primera línea, de databases. Tenemos MySQL. El nombre de la base de datos, cursos. El usuario de la base de datos, root. Como ahora tengo sin contraseña, sin contraseña. Vamos a Python. Manage.py. SyncDB. Esto hará que se sincronice la base de datos con el administrador. Bueno, básicamente que se creen los modelos del administrador. Ya, se van a crear todas las bases de datos. Nos van a preguntar si queremos crear algún super administrador, super usuario. Le decimos C. Le voy a poner admin. O un mail cualquiera. No interesa, después se puede cambiar. Así que, a ver. Un paso por cualquiera. Se enterarán las últimas cosas. Vamos al administrador de nuevo. Ah, se me olvidó activar de nuevo el servidor de Python. Python. Manage.py. Un servidor. Otra pregunta del examen, si es que no se acuerda. Vamos al administrador. Y ya, con los datos que recién hemos puesto, ya podemos entrar al administrador de Django. Acá vas a poder ver los grupos, los usuarios y los sitios. Y estamos trabajando. Muy bien. Ahora, creemos nuestras aplicaciones. Porque, obviamente, tenemos que crear. Para eso, salimos. Yo voy a ser un poco más ordenado. No como Arturo, que las creó en el root. Entonces, aquí tenemos. Voy a entrar a la carpeta Cursos, creo. Dentro de Cursos, voy a crear una carpeta llamada Apps. Puede ser cualquier nombre, no interesa. Creo la carpeta. Entraré a Apps. Dentro del Apps, obviamente, no hay nada. ¿Ya? Para decirle a Django, como dije anteriormente, que es parte de una aplicación, que es parte de una aplicación, tenemos que crear un init.py. Creamos el init. Do-tiene. Sin nada. Con eso ya estamos diciéndole a Django que esto es una aplicación. Con eso no me voy. Tenemos el init. Ahora voy a crear una aplicación llamada Productos. Para eso es Django Admin.by Start Project, no, Start App, Start App, o Apps, no, bueno, Start Apps, Productos. Y con eso ya tenemos nuestra aplicación de productos. Si vamos a Sublime Apps, Productos, vamos a ver el init.py. Los models, aquí van a ver todos los modelos, lo que va a interactuar con la base de datos. El test.py, donde van a ser las pruebas correspondientes. Y el views.py, donde aquí se mandará toda la información, los templates, etcétera, etcétera. Muy bien. Vamos a configurar una base de datos en el modelo de los productos. Para eso, vamos a crear dos clases dentro del models.py, que va a ser la categoría de los productos. Y obviamente la clase de productos, que serán las dos tablas en la base de datos, categoría de productos. Y se va a relacionar con clases foráneas. Pero también los productos, quiero unirlos con los usuarios que trae por defecto Django. Para que así sepan cómo utilizar los usuarios y no les complique en sus proyectos. Bueno, crearé la clase, categoría, esta te va a mandar con models.model. Dos puntos. Y recuerden, que aquí en Django no existen las llaves. Así que son los espacios los que dirán lo que está dentro o lo que está afuera de las clases, los if, los for, etcétera, etcétera. Aquí voy a crear... La categoría tendrá nombre. Aquí models.chartfield. ¿Qué significa charfield? Que sea tipo texto. Un maxLength. ¿De ese encuentro? Para que no sea tan... ¿Cómo se llama? Tan pobre esta clase, voy a también poner descripción. Y pongámosle un... Y aquí voy a crear otra clase. Obviamente con los productos. También hay que pasarle models.model. Bueno, aquí lo que quiero hacer es que por cada producto está asociado con un usuario. Cada vez que se crea un producto, que diga qué usuario lo crea. Para eso hay que importar de from Django.contrib.out.models. E importamos los usuarios. Usual. Por puzzle. Muy bien. Crearé un usuario. Estos son variables. Pueden ponerle cualquier cosa. Models.foraink. Y hay que pasar a qué clase queremos hacerla foránea. Usar. Nada más que eso. Y con eso ya estamos creando la clave foránea hacia los usuarios. Obviamente el producto tiene un nombre. Va a ser de Siam. Por ejemplo. Y vamos a poner que sea único. True. Recuerden que los true o los false en Python es con mayúsculas al principio. Muy bien. También tiene una categoría. Para eso hacemos lo mismo que regalamos.models.foraink. Y pasamos la categoría. Con eso ya estamos creando las claves foránea hacia la categoría. Y una descripción del producto. Ahora esta vez va a hacer un text field. Y vamos a poner que esté disponible o no. Nada más que eso. Y vamos a hacer que por defecto esté el verdadero. Que esté el producto disponible. Listo. Con efecto. Bien. Vamos al setting.py. Vamos a install.app. Y aquí colocamos cursos.apps. Aquí lo que estoy marcando son las carpetas nada más. Punto productos. Con eso ya estamos colocando que es para que sean aplicaciones propias. Vamos a nuestra consola. Hacemos un manage. No, digo un Python. Manage.py validate. Que esto validará los modelos. No he encontrado ningún error. Y sincronizamos. Sincronizamos. Esto creará las tablas correspondientes de producto y categoría. Si vamos a nuestro administrador. Si vamos a nuestro administrador. No se vean todo. Si vamos a nuestro administrador. No los tendremos ahí. Para eso hay que crear un archivito. Dentro del producto. Lo que voy a hacer ahora puede ir dentro del models. Pero es mucho mejor. En la documentación dice que crear un archivo aparte. Con lo que voy a hacer ahora. Entonces voy a crear un nuevo archivo. Llamado admin.py. Nuestro admin.py. Vamos a importar django.contrib. Import admin. Estamos importando en la misma app. Y abajito de esto vamos a importar los modelos que resengramos. O sea, vamos a pasar por las carpetas. Cursos.apps.productos.models. E importamos lo que resengramos. O sea, categoría. Coma. Producto. Eso no. Y abajito ponemos admin.site.register Agregamos categoría. Y admin.site.register Producto. Si vamos acá. Sincronizamos de nuevo. Y ya van a estar en nuestro administrador las categorías y los productos. Y como pueden ver acá, están los usuarios. Es lo único que tenemos. Y las categorías que se pueden crear aquí. Por ejemplo, vamos a crear un producto. Coca-Cola. Algo que va a conocer absolutamente todo el mundo, así que no hay problema en esto. Vamos a crear una categoría. Debería estar... Debería estar... De... De... aquí pueden ver que aparece categoría.object al tiro solucionaremos ese problema y en la descripción y también aparece producto.object y con esto para solucionar ese problema dentro de las clases de los modelos colocaremos una función de def y en bajo unicode y en bajo unicode le pasamos self dos puntos y retornamos self.nombre que el nombre lo estamos llamando de acá y hacemos lo mismo acá abajo una función lo mismo y en bajo unicode le pasamos self y este nombre lo estamos llamando de modelo hacemos un refrescar y ya estamos llamando de Coca-Cola y bebidas fantasías muy bien ya ahora quiero mostrar cómo crear las vistas para mostrar esto al lado del del cliente o del usuario para eso vamos al setting.py no, todavía no vamos a crear voy a crear una carpeta bueno, aquí tengo todo el archivo voy a copiar crear crear el archivo con los templates voy a explicar cada uno de estos archivitos inmediatamente ya para crear las vistas voy a crear otra aplicación solo para tener un orden me interesa voy a ir a cursos intento lanzar las carpetas aquí tenemos nuestros archivos los .pics son ¿cómo se llama? son archivos de compilación que básicamente no sirven de nada vamos al apps donde están nuestras aplicaciones y vamos a crear otra otra aplicación le voy a poner home en este caso django admin.wise startup home ahí estamos con nuestro 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 home nuestra aplicación home de cómo están los mismos archivos que teníamos anteriormente vamos a nuestra lista y voy a y voy a importar importar django .shortcut import render to response y también voy a importar from django .template import request context y voy a crear una función llamada index aquí pueden poner cualquier nombre que ustedes quieran yo le pongo index pero ustedes pueden poner inicio inicial lo que ustedes deseen y pasamos request todas las vistas se pasa a un request siempre voy a hacer un retorno para que no vayan de error muy bien vamos a configurar los templates para eso vamos a hacer setting vamos acá abajito templates digo template y colocamos os .path .join ahora cierra paréntesis y dentro de él os .path .dir name ahora cierra paréntesis dentro de él . 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 ¿Qué quiero decir? Acá es lo mismo que colocar en Windows . . . . . . . . Entonces ustedes pueden mover este proyecto a algún servidor y siempre van a funcionar los templates donde ustedes lo coloquen me interesa y aquí estamos colocando la carpeta donde van a ir los templates que copié y pegué anteriormente acá dentro del template creé otra carpeta llamada home que aquí van a ver todos los archivitos que vamos a ocupar por ejemplo en el views dentro del home coloque un index .html esto lo voy a ahorrar para explicarlo paso a paso y vamos a la vista para ver y vamos a mostrar como ya configuramos los templates solo hay que llamar a la carpeta home donde está nuestra página index .html yo le puse cualquier nombre ustedes pueden colocarle lo que sea como dije anteriormente y además pasamos un context instance igual request context y le pasamos el request esto no es necesario si es que no van a ocupar su formulario pero si tienen formulario y no mandan esto les va a mandar error pero básicamente por costumbre siempre lo mandan ya hemos puesto nuestra lista vamos a las urls.py para tener un poco más ordenado voy aquí a las aplicaciones a home y voy a crear un nuevo archivo urls .py donde van a ir todas las urls lo que voy a hacer ahora es básicamente importar lo que está en las urls principales que está al principio de nuestro proyecto de Django voy a importar from Django .conf .conf .urls import patterns include url crearé una variable url pattern igual pattern dentro de esto va a ir la vista el primer parámetro que recibe va a ser la vista que vamos a ocupar para eso es lo mismo cursos .apps .home .views estoy llamando al archivo .conf muy bien ahora url vamos a poner la url index para eso el primer parámetro es r y el segundo parámetro es la vista que este index solamente es el nombre que hemos puesto acá tercer parámetro es el nombre voy a poner index un nombre cualquiera se puede coloquen lo que quieran ya vamos a ver para qué funciona esto y ahora nuestro url principal voy a hacer un include de las urls que recién cree para eso pongo url r y al lado un include con admin la digo cursos .apps .home .url activamos activamos Django y ah ya se me olvidó hacer algo en el setting.by se me olvidó importar OS que está ocupando más abajo .html ah ¿va a qué raro? template.hub.index ¡y un ratito! find templates .hub 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 Ah, me faltó la esa no había estado mal la carpeta .hub y aquí estamos en nuestra vista inicial como pueden ver, aquí ya estamos colocando aquí coloqué en templates un archivo llamado base aquí es el mismo código de Arturo la diferencia es que yo le puse boilerplate para que sea más compatible con todos los negadores pero básicamente es el mismo diseño todo y les coloqué aquí unos bloques de los templates de Django llamado block title aquí es un nombre cualquiera me interesa acá en el título en el description coloqué lo mismo un block description, nombre cualquiera de nuevo y acá puse otro bloque llamado content para hacer uso de este diseño vamos al index .html que vamos a extender de la base yo le puse base html básicamente porque si bajan aplicaciones package de internet muchos ocupan base .html así que para que no se compliquen tanto más adelante vamos a extenderlo de base .html como ya configuramos toda la ruta de los templates entonces no es necesario colocar nada más atrás como está el root de los templates solo colocamos eso vamos a nuestro proyecto y porque mando error agregar ah ya por cierto aquí voy a borrar esto listo y aquí ya tenemos nuestro proyecto listo ya aquí funcionó la primera en los diseños pero a veces va a mandar error por la ruta aquí también yo tengo idea no tengo idea dónde están los diseños Y creo que lo está tomando otro proyecto de Django Pero vamos a configurar los diseños Para que no tengan problemas más adelante Vamos a hacer lo mismo que los template En el media root OS.path .nordpath OS.path .join OS.path .dirmain Aquí en eldirmain colocamos Y un bajo file Y un bajo mismo Para el lado media Donde está nuestra carpeta donde irán los diseños Media Y en media url Colocamos media Que será el identificador de los templates De donde irán Esto es lo mismo que he colocado abajo Como dije De c2.mi documento No están los diseños Porque falta algo La ruta Vamos a nuestra url principal Y colocamos Y colocamos Y colocamos Quick , interim .path .path .minuteback .path 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 document root settings punto mediador aquí importamos settings que ocupamos ración y ya tenemos nuestro diseño si vamos a hacer código fuerte de estar aquí entonces podemos mover nuestra aplicación donde sea cualquier servidor y ya no habrá problemas en donde están los diseños donde están los templates nada de nada y eso se hace solo una vez es un poco latoso al principio pero funciona de lo mejor muy bien nuestra base punto html aquí también coloque un archivo 404 y un 500 ¿qué significa esto? estos son los errores que van a mandar cuando están en modo debug false se van a mandar este 404 y este 500 dependiendo de las circunstancias 404 de error que no existe en la página y 500 de error del servidor base punto html aquí en nuestro base html vamos a crear una url hacia nuestra vista aquí vamos a crear es lo que recién es lo que recién borré href colocamos url y al lado colocamos el nombre de la vista ¿qué nombre? el que le colocamos acá index vamos a hacer nuestro proyecto y ya se está mandando así mismo bueno no tenemos ninguna otra vista si le vamos al código se está mandando al index al inicio vamos ahora a hacer un formulario para poder agregar de parte del usuario los productos por parte del cliente usuario como quieran decirle en la aplicación productos vamos a crear un nuevo archivo llamado forms.py el form.py vamos a importar Django import forms y vamos a crear una clase llamado agregar form esto aquí como he dicho anteriormente puede ser cualquier nombre y le voy a pasar por parámetros forms.form dos puntos en toda la clase ¿qué quiere que que creemos que esté en nuestro formulario de agregar? va a estar el nombre del producto claramente vamos a forms punto chartfield esto quiere decir que sea de tipo texto y dentro y dentro colocamos widget es igual a y aquí colocamos ¿qué form será? ¿qué será un input? ¿qué será un textfield? ¿textarea? lo que sea y vamos a poner un forms punto text input pues hoy ya estamos diciendo que sea un input y que sea requerido require true lo mismo que la categoría aquí en la categoría estaba haciendo una clave foránea entonces es distinto un poco distinto para eso vamos a importar el modelo de la categoría curso.apps.productos.models importamos categoría estamos solo importando el modelo de la categoría nada más entonces aquí colocamos un categoría una variable cualquiera y debe de colocar forms ah no ponemos form pero aquí colocamos model choice field model choice field ¿qué quiere decir? es un select pero que se está llenando de un modelo dentro de esto colocamos query set y hacemos un categoría punto object punto all ¿qué significa esto lo que persona acaba de poner es igual a decir select asterisco from categoría en las queries nada más pero así lo controla Django de este modo y lo controla de una manera espectacular sobre todo lo bueno ponemos require true que se ha requerido para los que tengan un problema con la océnto o cosas por de estilo colocamos label que debe de que sea categoría sin acento categoría aquí habrá un problema porque Django no acepta acento para que acepte colocamos al principio esta línea con esto ya estamos mostrando acento y también queremos que en el formulario se muestre la descripción para llenar descripción que sea de tipo charfield de tipo texto un widget forms punto textaria full label lo mismo que arriba descripción con el acento require y con esto ya hemos creado nuestro formulario de forma manual hay dos formas voy a mostrar las dos formas también se puede crear formulario a base modelos pero eso es cuando actualicemos vamos a nuestro views punto pipe y se me olvidó colocar algo se olvidó mostrar primero que es lo que quería hacer mostrar acá ya no sigamos con el formulario después voy a hacer esta parte ya voy a crear otra vista llamada agregar nombre cualquiera me interesa y voy a pasar un request aquí voy a e importar el formulario que recién creado o sea cursos punto apps punto productos punto forms vamos a importar lo que recién creé que es agregar form ahora creamos una variable cualquiera voy a crear la form y vamos a instanciar el formulario para mandar datos a las vistas a los templates digo hay que hacerle un contexto voy a crear una variable context usate aquí y voy a pasar acá form form este form es este form y este form es lo que voy a ocupar en el template para mostrar el formulario eso es lo mismo dario return render to response dos puntos home agregar punto html ya la tengo listo el agregar acá voy a borrarlo para hacerlo pasamos la variable cdx y pasamos el context instante request request context y entre paréntesis el request en nuestras url no la principal la que he creado voy a crear r agregando este va a ser nuestro nombre de la url segundo paréntesis la vista agregar es esto nada más y tercer nombre tercero el nombre con lo que agregar lo voy a hacer vamos a nuestro base .html hacemos un link que tenga url colocamos el nombre actualizado y cursos apps home views punto index y por que van de error no puede importarse no puede importar cursos apps home views index yo no existo lo he visto home view de todas las horas que me tuvo que salir justo bueno que era muy descriptible que error sale no se puede importar cursos punto punto view index punto no no aquí el error Gracias. Debe ser por algo que importe. Gracias. No creo que sea este error. ¿Posible? No. No está. No se pueden portar cursos apps homeviews.index. No. 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 Ya, no tengo idea de cuál era el error, pero para quedarse más rápido. Ya, en nuestra base .html lo que recién borrar es agregar el nombre. Ah, se me olvidó la url acá. Agregar y ya tenemos, ya está mandando a nuestro agregar.html, quien todavía no está extendido del... ...de la base .html. Pero primero acá quiero mostrar los productos que ya tenemos en la base de datos, que se me olvidó en una primera instancia. Para eso voy a llamar al modelo de productos. Voy a importarlo, prop.cursos.apps.productos.model. Y vamos a importar productos. Solo esa clase. Vamos a instanciarla con una variable cualquiera, la llamaré producto. Y vamos a hacer un producto .object .filter. No. Primero vamos a hacer un all. Voy a hacer una variable, un contexto. Y voy a mandar producto .productos. Como ya mencioné anteriormente, este producto es este producto. Y este producto es lo que vamos a ocupar en el template. Mandamos la variable. Veamos si no sale ningún error. Y estamos mandando. Ya. Para mostrar qué productos tenemos en la base de datos, nos vamos al index donde extendemos. Acá, como mencioné anteriormente, aquí en el base .html, tengo dos bloques. Un bloc title con nombre cualquiera. Vamos a crear la title. Y vamos a volver a mostrar el producto. ¿Qué significa esto? Acá justo está en el title. De la página. Y vamos a sobreescribir ese title con esta información. Cuando estemos listos, ya vamos a mostrar nuestro título. También puse un description. Un blog description. Fue lo mismo. Descripción del sitio. Actualizamos. Y ya acá tenemos en nuestra descripción, descripción del sitio. Y para mostrar el contenido, tengo otro bloque llamado content. Recuerden que los bloques pueden tener cualquier nombre. No interesa. Y aquí es lo que se va a mostrar la información en la vista. Estamos sobreescribiendo el bloque. Que ya tiene nuestro base .html. Entonces, aquí vamos a mostrar lo que recién pasamos. Los datos del formulario. Y vamos a mostrar nuestro primer producto, que es Coca-Cola. Ahora, para eso, voy a hacer un for. Voy a hacer un for. Voy a crear una variable dentro del for. Es como hacer un for each en cualquier otro lenguaje. Pero desde la primera, la variable con información y después la variable que se va a ocupar dentro. Es al revés. La variable que se va a ocupar dentro. Y después, la variable que recién mandamos. Que es esta, producto. Y voy a empezar a mostrar. P, la variable que recién creamos, punto nombre. Del nombre del producto. Y ya tenemos Coca-Cola. Sigamos. Categoría. Recuerden que no es una clave foránea. Y si saben de las queries, la clave foránea se representa por el id. Aquí es algo más especial. Categoría. Como lo tenemos en el modelo. P, punto categoría. Que voy a mostrar acá. Ya. La categoría lista. No hay que hacer un for ni nada. De eso que es for dentro del for. O un, ¿cuánto se llama esto? O un join. Nada de eso. Ya. Django le está mostrando el nombre. Si queremos el id de la categoría. Solo colocamos. Te debería. Punto id. Y ya tenemos esto. Si queremos la descripción. Que básicamente es la misma que es del nombre. Voy a cambiarla para que se note más el cambio. Bueno. Que te va a ir. Ahí. Ahí. No importa. Olvidé el acento, pero ahí está la descripción de la categoría. Aquí pueden ocupar categoría punto nombre o categoría sola. Ahora. Colocaré punto nombre. Aunque da lo mismo colocar de las dos maneras. No importa. Cebo. Que se ve. Que se ve. Que se ve en la descripción del producto. Y ya tenemos nuestro producto mostrando en el index del sitio. colocámonos ver para que no fluya con lo que vamos a hacer ahora listo vamos a agregar lo mismo que antes un blog title agregar producto esto puede o no puede ir no influye o sea que si le faltó el title no le va a mandar error o le faltó el description no le va a mandar error y se me olvidó me olvidó extenderlo con extens de nuestro proyecto principal ya en nuestro bloque de content vamos a mostrar nuestro formulario quiere llamarnos así ya está pasado vamos a mostrar el form solo con esto ya está mostrando el form vamos a mostrar agregar y ya está el form aquí con nuestro nombre con nuestras categorías que se están llenando de la base de datos y nuestra descripción y como mencionaste está con los perspectivos pero que pasa está feo aquí colocamos un punto y quedaría todo en párrafos bueno aquí los formularios se pueden modificar como ustedes quieran como se llaman los labels pueden ir aquí allá los errores también donde ustedes quieran luego poner los errores modificables como ustedes quieran entonces no van a tener problemas si necesitan algo muy muy al estilo del cliente solo tienen que buscar información en Google no hay problema pero este para no hacerlo tan complicado solo voy a mostrar esto el form claramente con más datos post con input type super con un value con eso y si lo estamos a agregar vamos a mandar error porque hay que colocar esta línea que manda Django la colocamos acá esto permite que haya seguridad al mandar formulario y que no hayan problemas de hackeo o cosas por el estilo y listo ya no estaban dando error pero tampoco está haciendo absolutamente nada que eso lo vamos a solucionar en este momento para que pueda mandar datos a la base de datos y agregar muy bien aquí voy a crear un if de form punto is valid ahora for request aquí voy a crear un if que empezará a mandar punto method igual post esto quiere decir que cuando si recibe un post entra el formulario mental if el que está reciendo un post y creamos una variable cualquiera e instanciamos el formulario y le pasamos los datos del formulario lo que hemos mandado request.post y validamos el formulario form punto is vale le enviamos los datos punto punto estos son los nombres los valores que hemos mandado y aquí en categoría es un poco distinto porque estaban dando dos valores le enviamos una client data ya si lo dejamos así así mismo va a mandar el nombre de la categoría o sea bebida fantasía pero si colocamos punto id estará mandando la id entonces nos va a mandar error en la base de datos porque recuerda que estabas trabajando con client foren muy bien para mandar estos mismos datos a la base de datos instanciamos el modelo colgado p punto nombre estos datos pueden ir dentro nombre bla 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 nombre es igual a nombre pero para decirlo un poco más ordenado mi sentiembre pero el nombre este nombre es esto p punto descripción igual descripción p punto categoría id porque así se llama el campo de la base de datos igual categoría ya hay un punto si aquí vemos en el modelo estamos mandando estos datos el disponible por defecto es true así que no hay problema pero tenemos que mandar el id del usuario p punto usuario id que así se está en la base de datos y el dato que vamos a mandar es request punto user punto id para guardar es p punto site con esto ya hemos hecho el insight ya lo que quiero hacer después de esto es que me retorne a la página de inicio para esto vamos a un from django punto http import http response redirect vamos a ocupar lo mismo de acá http responder redirect y nos va a mandar al index o al inicio probemos no estaban dando ya errores válidas solo este campo obligatorio 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 con lo que nos falta que ahora ya se falta así y como ya podemos ver ya está mostrando ya está agregando a nuestra base de datos acá ¿qué pasa si en el admin acá solo queremos mostrar todos los productos disponibles simple acá de vez de all de todo ponemos un filter o sea un where en la sentencia query y acá después ponemos disponible true con esto ya estamos diciendo que solo los productos disponibles se muestran como todo está disponible no hay problema pero si vamos a nuestros productos colocamos que Coca-Cola no esté disponible ya solo aparece Fanta pero ¿qué pasa si los dos no están disponibles? no quiero que me aparezca en blanco entonces Django nos provee esta sentencia ¿dónde está? ahí aquí está sí al final del for un empty un empty colocamos empty al final y colocamos un empty y nos muestra no hay productos entonces ponemos que Coca-Cola está disponible y cambia automáticamente entonces tampoco hay que poner un if o empezar a contar lo que sea que haga cada uno para mostrar si está o si no hay productos pero ¿qué pasa si quiero mostrar al revés esto que el último producto se muestra al revés? se muestra los primeros vamos a nuestro acá ponemos punto order by y que se ordenen por id colocamos id y se va a ordenar como están en estos momentos pero si lo queremos al revés le ponemos un menos id y con eso ya tenemos a falta de los primeros y si queremos solo mostrar por ejemplo 10 productos 5 10 1 aquí colocamos 10 por ejemplo 5 lo que ustedes lo que ustedes quieran con eso ya tenemos nuestra primera parte lista muy bien ahora vamos a actualizar los productos para eso vamos a crear otro formulario en base a un modelo esto es mucho más sencillo acá voy a poner actualizar form como he dicho anteriormente un nombre cualquiera form.form no aquí es model form porque vamos a crear un formulario de un modelo igual que es en el administrador de Django para eso tenemos que hacer un import más form form Django .form import model form para crear el formulario en el base del modelo hacemos un class meta hacemos una clase dentro de la clase colocamos un model que es una variable propia de la clase e instanciamos tenemos que también mandar el modelo que es el producto y hacemos que eso y con eso ya tenemos con esa simple línea de código ya hemos creado un formulario a base de un modelo mostramos creamos la vista y después el como va a quedar como queda creamos una función llamada actualizar nombre cualquiera pasamos request pero además de esto vamos a pasar una id para poder saber que producto vamos a actualizar una coma id este es un nombre cualquiera ustedes pueden poner nombre lo que sea no interesa que coloquen pero para que no se confundan tanto vamos a poner idp pero como les dije cualquier nombre no interesa muy bien muy bien le damos p vamos a crear una variable y vamos a llamar al producto .object .get el get es solo para llamar a un objeto es lo mismo que decir si es la que asterisco from producto limit 1 el limit 1 solo rae 1 es mucho mejor si por ejemplo tienen mil usuarios y ya mandan un web con usuario y contraseña para saber aunque aunque la query haya encontrado el usuario de la contraseña va a seguir buscando en esos mil usuarios y el limit 1 cuando una vez que la encuentra deja de buscar entonces ahorra mucho tiempo en query entonces object id entonces entro le damos llamar palo chico chico y no chico y no las que se van llame son Gracias. 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 Acá vamos a colocar. un actualizar coloquemos esto que está funcionando correctamente ya, ahora vamos a mandar al actualizar un extend dbc.html blog title de actualizar el producto blog description para realizar lo que sea un blog content para actualizar actualizar ya está mostrando vamos a mandar el formulario para eso seguimos mostrando esto ya este formulario es distinto porque que ah no me equivoqué de punto colocamos instance p que significa instance p que estamos rellenando el formulario con los datos que estamos pasando hacemos un una variable con texto y pasamos el form pasamos el de aquí más error más error esto es lo mismo que en el otro lado acá en agregar actualizar hacemos form y estamos estando el formulario a base de un modelo punto as para que no quede tan feo y aquí estamos mostrando el usuario el nombre la categoría ya seleccionado la descripción y si está disponible o no pero obviamente no queremos mostrar el usuario para que no se cambie si se está disponible o no que solo el administrador para eso vamos al form y aquí vamos a hacer un cambio que hay dos formas de mostrar o no mostrar datos está el field que es parte del de la clase meta acá vamos colocaremos todos los datos que queremos mostrar nombres por ejemplo categorías y la descripción pero también está el exclude que hace lo mismo pero al revés de las dos maneras o sea que son los datos que no queremos mostrar o sea el usuario y el usuario y si está disponible o no pero por ahora voy a ocupar el field los dos sirven de la misma manera y no hay problema si ocupan uno u otro y con esto ya tenemos solo el nombre categoría y descripción nada entonces colocamos en el actualizar un form un action un action un action y con eso un input type un actualizar un acto un un acto un un acto un un acto 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 Y ya, nos manda el error, pero tampoco hace nada Vamos a hacer el cambio Por ejemplo, acá, si colocamos el 2, llenará Si colocamos el 3, que no existe, nos mandará un error Y ya lo vamos a ver cómo es más que este error Entonces vamos a hacer que el formulario actualice Y hacemos lo mismo que arreglar Sí Request.method Se desigual a post Hacemos un form Una variable Entanciamos el formulario Le pasamos los datos Que hemos enviado Y aquí colocamos instance O sea, que estamos haciendo que solo se actualicen los datos Que hemos buscado en una primera instancia Si form.isValid Si el formulario es válido Hacemos un form.site Y un return Ya Acá Como dije Si colocamos esto, vas a validar Si no colocamos esto Estaría agregando el formulario Si apagamos actualizar Va a mandar un error del producto Ya existe producto con este nombre Pero si mandamos el instance P Ya estamos actualizando Colocamos Sprite Y ya estaremos el producto Sprite Estamos actualizando Ya Aquí va a haber unos errores Por ejemplo Cuando estamos agregando O actualizando Bueno, básicamente agregando Significa que estamos también mandando El dato Del usuario Que está Ya iniciada la sesión Pero si no estamos iniciando la sesión Me van a dar un error Para poder Controlar eso Vamos a hacer un From Django Punto Contrib Punto Out Punto Decorator Decorator Decorators Import Login Require Require Aquí al agregar Colocamos un Arroba Login Require Si terminamos la sesión Me van a dar un error 404 Y van a mandar A esta url Accounts login Y para manejar Esta es la url Por defecto Que estoy agregando Para manejar Los logins Entonces Cuando entremos a esa Es la url principal Que tenemos Voy a colocar Básicamente lo mismo Voy a controlar Esa Esa Para que se mande Para que se mande a Para que se mande a la misma vista A la vista principal Entonces Cada vez que queremos Entrar Nos va a mandar A la vista principal Lo mismo podemos hacer Con el Actualizar Colocamos Arroba Y con eso Ya estamos listos Ya Acá vamos A hacer La última url Que va a ser Acá Vamos a mandar Los parámetros En la url Vamos a hacer Que solo Los usuarios Identificados Autentificados Puedan ver La actualización Colocamos If Ya User Es una variable Que manda Ya por sí mismo Django El template Punto Is Out Authenticated Acá ponemos Un Ponemos un Arrl Colocamos el Nombre De la vista Y al ladito Espacio Colocamos el Id Si queremos Andar Pid Punto Id Y Como no estamos Autentificados No va a mostrar Nada Pero si Entramos Ya vamos a estar Actualizar Y podemos mandar Datos Pero también podemos Ponerle un poquito más Como por ejemplo Mostrar el nombre De los usuarios Username Y Aquí está Se me olvidó Pero que pasa Si no está Autentificado Colocamos un Default Anonymous Entonces Nos va a mostrar El Nombre Del usuario Pero si No está Autentificado No va a estar Anonymous Y no podemos Hacer Absurdo Este Y bueno Con eso Espero que les sirva Para Suscribir Este En Django Y con esto Termino Espero que le haya Servido Y lo siento Por Todo lo que De tarde Cristian Está Está increíble Está Muy bien Felicidades Un aplauso En serio Está Está Bastante Bien Ahorita Estábamos Checando En el chat Varias preguntas Estábamos Conversando Y todo La primera Pregunta Rubi No Raíl Sollango Raíl Sollango ¿Cuál les gusta más? Estaba Fico Mira Cristian Está muy cool Algo que sí es muy importante Destacar Es que La generación Tiene gente Muy talentosa O sea Los estudiantes Son Personas Profesionales Que ahorita Conforme ha pasado El curso Pues Se han desarrollado Habilidades Y pues Déjame Felicitarte Cristian Del ejercicio Que hiciste Es muy completo De hecho Meter la parte Del login Y meter Todos esos detalles Quieras o no En el mercado Se cotizan bien Esa es la gran diferencia De hacer excelencia A comparación De hacer una app Que es un prototipo Y no pasa de prototipo Entonces en eso Sabes que Que este Pues Felicitades Te olvido De una cosita Te olvido De una cosita Que le había prometido Que si me colocaba En actualizar Me permite Ok Pero nada más Explica perfectamente Cuál es el detalle Que vas a hacer Y que vas a tocar Es que acá Si coloco Un ID Que no existe Como por ejemplo Un 3 Van a dar un error Entonces Se maneja De esta manera Vamos a la vista Al actualizar Se me había olvidado Por completo Y aquí Colocamos Aquí tenemos Que importar Un Al lado Del response Get Object Port Para aceptar 4 Y aquí En la primera línea Para actualizar Colocamos GetObject 404 El modelo Que vamos a Preguntar Si existe La ID Y el Valor Con eso ya Tenemos Listo Un Error 404 ¿Listo? Ok Y con eso Ya Ahora sí Perfecto Déjame Déjame decirte Decirte algo Este Bueno Yo tengo Una pregunta Y te voy a pasar Dos preguntas Del chat Que yo estuve Checando Que la primera En la que todo el mundo Se pregunta ¿Cuánto tiempo Te tardaste En dominar Así El sistema De Django? Porque Ya estás en un nivel Bastante bueno O sea Ya es un nivel Intermedio Y eso está cool Ahorita Muchos Muchos de las personas Que entraban O sea Sí preguntaban mucho Y cómo lo estás Haciendo Eso Eso también Es de Inspiración ¿Cuánto tiempo Te tardaste En aprender Todo lo que hiciste En dos horas? Ah bueno Yo estuve Hace meses Empezó Hace meses Porque ya PHP Como que Decían No PHP Quería Entrar a otro nivel Seguir a otro nivel Entonces ya Empecé a probar Ruby Python Y me gustó más Python que Ruby Opinión personal Por cualquiera Que se sienta Ya entonces Dije Ya probemos Django Y empecé A seguir Mi pro Empecé A estudiar Internet La 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 Pero lo que Me reforzó mucho Fue la clase De Arturo Porque como que Vi la clase De Arturo Y como que Unió todo Lo que había aprendido Antes Y de eso Ya listo Seguí Derecho Ok Meses No pues Pues bien Es que Ajá Es que como se llama Yo lo empecé A aprender solo Entendiendo No tenía ningún tutor No tenía ningún profesor Nada Y gracias Le agradezco mucho a Arturo Por hacer la clase Ok Y como que unificó Como que todo lo que sabía Así como Ah Así Por eso Se hace Y listo Y ya con eso Ok Excelente No pues Pues muy bien Muy bien Que bueno que Que la pasión Es lo que también Algo que también Me he comentado mucho Ciebrex Era de que La programación Se vuelve un hobby Y eso es algo muy vital Hay que estudiar mucho Solo Hay que estar investigando Hay que estar trabajando Por nuestra cuenta Y al mismo tiempo Pues compartirlo Con la comunidad Entonces Eso está bastante Bastante bien Te quería preguntar Esta es una pregunta Más técnica Y esta Bueno La había sacado La había sacado Toño Que es con la parte De Es que como Como hubiera una pregunta Muy está bajo Bueno pues si me la sé Era la pregunta Acerca de la base De datos Cuando tú estás Trabajando con Python Y con Django Es parecido A Node.js Donde tienes que Tener prendido El servidor Tienes que Lanzar el servidor O simplemente Lo puedes trabajar En local Igual que con PHP O con un área De Con un lab Por ejemplo ¿Cómo? O sea Tienes que crear Un servidor O sea Como Node.js O con Python No tienes que crear Un servidor Para la base De datos Ajá Para estar funcionando La aplicación Ah sí Estoy corriendo Directamente Acá En la terminal El servidor De Django Ah ok Estás lanzando Un servidor De Django Vía terminal Consola Ah ok Perfecto Perfecto Sí Como no Hice muchos cambios Después de Crear la aplicación Después no estuve Haciendo el run server Ni nada Por eso Algunos Tal vez se hayan Confundido Ok Excelente Pues bueno Pues era Esa pregunta técnica La que La que Querían hacer Y pues bueno Cristian Muchísimas gracias Este video Va a estar ya en línea En una En la noche Igual En la semana Va a haber A lo mejor A lo mejor Ya está En la plataforma Del repaso El wiki De esta De esta exposición Y pues bueno Los invitamos A que sigan Contactándonos Con nosotros Para checar Más exposiciones Quieras o no Cristian Te sientes Ya lo repasaste Dos veces Y yo creo que ya Te lo sabes De arriba para abajo Nunca se te va a olvidar Esta exposición Estoy muy serio No 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 Perfecto Y pues agradecemos A todos Y pues bueno Hasta el próximo martes Tenemos Bueno Ya ahorita terminaron Las exposiciones Vienen los cursos De mejorándola Los oficiales Y terminaron Los cursos oficiales Regresamos A las exposiciones De estudiantes Entonces Pues nos vemos Hasta Hasta marzo Y pues bueno A darle Y pues muchas gracias Cristian No sé si quieres agregar Algo No Creo que no se me olvida Algo del ejercicio No 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 Está excelente Está muy bien Cristian Muy completo Y felicidades La verdad Muy muy bien Pues terminamos Hangout Nos vemos Y estamos en contacto A través del hashtag MejorandoCurso ArrobaAirSoul Tu Twitter Para cualquier duda Que tengan Y pues bueno Adelante Adiós Gracias Muchísimas gracias Hasta luego